Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología e informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar de la NVIDIA, en concreto la arquitectura ADA-Loglade, de en concreto la llamada GeForce RTX serie 40 y todo lo que sabemos hasta ahora. Esto que estoy comentando son artículos que yo he agarrado de TomHardware.com Abajo dejaré en la descripción todos los enlaces y me parecía interesante traerlo al canal ya que la serie RTX está dando mucho que hablar. Durante hace unos días que la RTX serie 40 era capaz de probar 200 millones de contraseñas en menos de una hora, en concreto creo que era 48 minutos. Entonces me parecía interesante hablar un poco de esta nueva tecnología que parece revolucionar todo el tema de las gráficas, decir que este tipo de gráficas, de las nuevas gráficas de NVIDIA, no van orientadas a la minería. Si queremos minar deberemos irnos a AMD o a otras tarjetas gráficas o ya sean antiguas o ya sean de otras marcas, etc. Pues nada, voy a comentar este artículo. Y es que las tarjetas de la serie GeForce RTX 40 están programadas para llegar alrededor del 12 de octubre. Es decir, tendrían que estar ya a la venta, pero aquí en el artículo habrá en pasado. Yo la verdad quería traer este artículo porque me parecía interesante. Ya ha sido desmontada, ya ha sido testada y voy a comentar los diferentes artículos. Decir que esta NVIDIA, la RTX, se caracteriza por tres versiones. La RTX de 4090 que utiliza la implementación AD102 significativamente recortada, en concreto el 89% de los núcleos y el 75% de la memoria caché. Mientras que la RTX 4080 de 16 GB tiene el 95% de los núcleos y todo el caché. Y la RTX 4080 de 12 GB utiliza un chip AD104 totalmente habilitado. Esto ocurre cuando se crean los chips de memoria, tanto de CPU como de GPU. Lo que se hace es introducir grandes cantidades de corriente, se van fundiendo los diferentes núcleos y los que van quedando se van clasificando y se van vendiendo. Esto es así, es como se fabrican los procesadores. Y decir que dentro de esta gama se crean diferentes tipos de procesadores. Los más caros suelen ser los que tienen todo casi completo, pero no tiene por qué debido a que la memoria caché suele incrementar el precio tanto de las tarjetas gráficas como de las CPU. De las GPU como de las CPU. Bien, vamos a seguir comentando otro artículo más, también de la ASUS RTX 4090. Rock Isis, la verdad es que yo he visto la imagen de Tom Harbour. La verdad es que es un tocho de tarjeta gráfica. Yo estoy seguro de que en mi ordenador, en mi caja de ordenador, no cabría. Tiene como ventaja que señala este artículo que tiene excelentes resultados térmicos, no se calienta demasiado y tiene bajo ruido. También permite overclockear la tarjeta gráfica, es decir, subirle el voltaje de los núcleos para que este vaya más rápido a costa de reducir su tiempo de vida. Como contraste, lo que yo he dicho, una caja muy grande. Puede que a alguno no le guste la estética cuadrada, es que la verdad es que la tarjeta gráfica es fea, pero bueno, cuando tú lo pones ahí dentro, tú de eso ni te enteras ya. Ganancias relativamente menores del overclocking, es algo a tener en cuenta, porque la tarjeta es muy potente, pero el overclocking recordemos que le quita tiempo de vida a la gráfica, en este caso la gráfica, ¿no? Y gran aumento de precio. Esta tarjeta gráfica es bastante cara, creo que cuesta unos 1.600 euros y vamos, aquí habla de la RTX 4090, que se lanzó la semana pasada, estableciendo, digamos, nuevas barras de altura en la competencia, digamos, de que partiendo el mercado, ¿no? Siendo destacable, digamos, su potencia. En el artículo habla de que no es rentable para la minería, decir de que Asua saca varios modelos, tanto varios modelos diferentes, que básicamente lo que se basa es en lo que yo he dicho antes, menor memoria caché, menor número de núcleos funcionando, etc. Es decir, también de que yo personalmente, yo no veo que merezca la pena pagar 100 o 200 o 500 euros más, o incluso el doble más, por tener en vez de un 75%, un 95%. Es decir, de que a mí personalmente no, yo no termino de exprimir la gráfica, ¿vale? No sé si alguien puede decir lo mismo o no. Yo personalmente soy de los que piensan de que si me puedo ahorrar 100 o 200 euros pillándome la versión inferior, yo soy de pillarme una versión que no sea del tiempo, que sea algo medio, ¿saben? Bien, a decir de que la versión principal de 9.090, los puertos usan todavía el antiguo estándar de DisplayPort de 1.4 y que es el mismo estándar que utilizó la primera GTX 10 en 2016. Es decir, también de que los DisplayPort, no me he informado del tema, pero muchas veces este tipo de estándares no tienen retrocompatibilidad hacia atrás. Lo tendría que mirar, pero con los DVI pasaba, con cada DVI que sacaba el nuevo, no tenían retrocompatibilidad hacia atrás. Tampoco es tan descabellado que aparezca un DisplayPort de hace algunos años. Tampoco es tan descabellado. Es decir, también que en estos artículos habla de que el 4K, utilizando 4K al máximo, si está utilizando un monitor de 1080p, la RTX 4090 no termina de exprimirse y que incluso puede ser excesivo, bueno, excesivo, se utiliza menos hardware y listo, ya tiene ahí el 4K. Es decir, también que no es recomendable usar 4K si tenemos un monitor de 1080p, como más que era, porque no lo vamos a ver, no vamos a apreciar los 1080p, en este caso el 4K, si tenemos un monitor de 1080p. Y aquí habla de varias gráficas con diferentes juegos, en concreto Metro Exodus, y con otro juego más, creo que es, no, con el Begemark Fullmark. Y la verdad, con respecto a la versión anterior, esos juegos, esos juegos, esos Begemark, tiene alrededor de entre un 20% y un 40% más, ¿vale? 20-40% más de rendimiento. No sé si será suficiente, teniendo en cuenta de que el tema del hardware en gráfico ha estado parado durante muchos años, no lo sé, yo solamente vengo aquí y comento. Y nada, vamos, me pareció interesante traer aquí a mi canal este podcast, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido, y sin más me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.